¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues en este video les traigo algunas compras que he estado haciendo en la marca de Abon, con la marca de Abon. Que saben que yo he estado utilizando desde muchos años esta marca y me gusta bastante. Porque aparte de que es una marca muy económica, pues algunos de los productos me gustan un montón, otros no tanto. Pero ya saben que independientemente de lo que sea, yo siempre les hago saber la opinión real que yo tengo de los productos. Hace tiempo estuve yendo a un evento de Abon, de un concurso que hicieron y todo eso. Y ellos me hicieron el favor de regalarme algunas cosas para empezar a probarlas. Y bueno, pues mientras les voy a mostrar las compras que he estado haciendo. Y bueno, pues lo primero y lo último que he estado comprando fueron estas dos bases de maquillaje de la línea Abon True. Que es la Flawless Ultramatte Foundation. Y esta la compré en dos tonos diferentes porque yo estaba un poco indecisa en cuál iba a ser mi tono. Ya les hice un video de eso que se los voy a dejar en la caja de información por si es que no lo han visto. Pero al final quedamos que mi tono es el P3-15 Desert Beige. Y si ustedes quieren saber de un tono más o menos similar, un poquito más oscuro pero con el subtono extra extra amarillo. Entonces la opción que deben elegir es el G3-20 Light Caramel que tiene el subtono, yo creo que es uno de los subtonos más amarillos que yo he probado en el mercado en cuanto a bases de maquillaje. Y bueno, cada una de estas bases me costó me parece que $129 pesos, $130. Pero lo más padre es que además de comprar la base de maquillaje que cuesta pues $130 que no se me hace un precio nada costoso. En la compra de cada una de las bases de maquillaje te regalaban un labial de los Ultra Mate de la marca de Abón. Cosa que se me hizo súper padre porque en sí de los puros labiales de Abón cuestan $89 pesos que son $90. Y eso quiere decir que si tú compraras el labial, la base te estaría saliendo en $40 pesos. Y eso estuvo súper barato y sinceramente es una base que me ha estado gustando un montón. Y bueno, pues ustedes me estuvieron diciendo que por favor les enseñara los tonos que yo pedí. En esta ocasión en el catálogo decía que tú podías escoger el tono que tú quisieras. Porque hay ocasiones en las que cuando te regalan labiales te dicen en el tono tal y ya tú no tienes la opción de elegir qué tono quieres. Pero aquí sí era y es otra de las cosas que me motivó mucho a comprar la base. O bueno, más bien los dos tonos de la base. Y bueno, pues yo ya tengo varios de los tonos este Mate de Abón. De hecho les voy a hacer un video con los swatches de los labiales que tengo Ultra Mate de Abón. Porque me gustan muchísimo. Yo tengo varios porque había como un cierto número de tonalidades y ahora salieron otros. Entonces les voy a mostrar los que tengo porque obviamente tampoco tengo todos. Y bueno, pues son estos dos. Ahí donde escribí cuáles tonos quería también puse los códigos de labiales que quería. No los quise poner en la página de los labiales porque pensé que los iban a tomar como pedido aparte y tenía miedo de que me lo cobraran doble. Pero pedí estos dos labiales. El primero es el tono Ruby Kiss. Que este tono dicen mucha gente que es el tono que es el dupe del Ruby Woo de MAC. La verdad es que no lo sé, sinceramente desconozco. No tengo el Ruby Woo de MAC. Pero lo voy a estar swatchando y les voy a dejar una imagen aquí de internet que encontré hace un tiempo de ese labial. Y el segundo tono que elegí fue el Splendidly Fucsia. Splendidly está como raro el nombre. Esta es esta tonalidad, esta rosita súper bonito. Y de hecho esta se me figuró mucho a otra tonalidad que yo ya tenía. Que si no estoy equivocada es el tono Adoring Love. Sí, es una tonalidad bastante similar. De hecho, bastante similar. Esos labiales pues obviamente me salieron gratis. En otro pedido que hice, lo único que pedí fueron dos labiales. El primero fue uno que me acabo de dar cuenta de que lo tengo repetido. Ahorita que saqué el Adoring Love me di cuenta de que tengo el Ibisius repetido porque lo volví a pedir. Que es este de aquí. Y lo pedí porque estos venían como que en oferta. Y la verdad no estoy muy segura de que me lo vaya a quedar porque es un tono rosa. Miren, es este de aquí. Entonces mejor no lo voy a abrir. Y si tengo la oportunidad de regalárselo a alguien, lo voy a regalar. Es este tono de aquí. Y pedí un ultramate de los de abón. Pero lo volví a pedir en un tono nude. Que son los que más me gustan. Y me gusta mucho el tono Aún Natural. Déjense, los voy a enseñar porque ya lo tengo bastante gastado. Pero no lo encuentro. Es este de aquí. Y como les digo, es un tono nude como con un subtono más cafecito. Se ve muy muy sutil. Es este de aquí. Entonces esos fueron los dos tonos que estuve comprando. Qué triste que el Ibisius ya no tenía. De verdad yo creo que sí lo voy a regalar. Y los de los mate cuestan $89 pesos. Y los otros me parece que el otro de Ibisius me salió como en $45. Otra cosa que tenía muchísimas ganas de probar era este perfume. Que es de la marca de abón de la línea Weekend. No es cierto. Yo estoy segura de que el perfume se llama Weekend. Una cosa que me gustó mucho fue el empaque. Ay, es que ya saben que yo les digo que siempre me dejo llevar por los empaques. No sé qué tengo yo. Pero siempre los empaques son lo que me llaman primero la atención. Y que esa ocasión también venía así como una muestra del aroma. Y me llamó mucho la atención el aroma de este perfume. Entonces se los voy a mostrar para que ustedes lo vean. Y lo voy a abrir en este momento para que les diga si me gusta o no. Y bueno, pues el empaque es este. Es un empaque muy muy bonito. Tiene la tapa de cristal y al igual que la botellita. Y tiene el dispensador en tono como oro. Lo que no me gustó tanto es esta cosita. Porque yo pensé que iba a venir de mejor calidad. Pero se ve que la impresión no estuvo tan padre. Entonces eso no me gustó. Y ahora vamos a poner un poquito. Pues sí, sí me gusta. De hecho me gusta más porque ya había comprado otro de abón. Que les había dicho que al final no me gustaba. Porque como que le hacen llorar. Y cuando compré este tenía bastante miedo de que me fuera a pasar lo mismo. Pero no me pasó eso. Entonces estoy muy agradecida. Y este me parece que me costó $265 pesos. Entonces tampoco se me hizo tan caro. Para el empaque la vez que sí me gustó como huele. Y otra cosita que les quiero mostrar es este. Que es un concentrado para reducir líneas de expresión y arrugas. Que es de la línea Anew Clinical. Ya les mostré en los videos anteriores de Arabella. O sea que no sé por qué. Curiosamente como que últimamente me estoy preocupando bastante. Por lo que tiene que ver en cuanto a mi rostro. Líneas de expresión y esas cosas. Entonces también se me hace buena idea probar esto. Y posteriormente decirles qué tal me pareció este tratamiento. Entonces este contiene 30 mililitros y viene así el botecito. Y aparte viene el dispensador que es este de aquí. Y bueno en la parte de atrás dice úselo dos veces al día después de limpiar y tonificar su piel. Y antes de cualquier humectante. Con ayuda del gotero aplíquelo sobre las líneas de expresión. Área de la frente. Entrecejo alrededor de los labios y la nariz. Debajo de los ojos y en el área de las patas de gallo. Entonces bueno pues voy a estarlo utilizando. La verdad es que tengo muy altas expectativas de este producto. Porque sinceramente yo hago mucho gesticulación de las cejas así. Y en esta parte de aquí se me está haciendo una línea de expresión. Que se nota muy poco pero ya se empieza a notar. Y no quiero que eso sea un problema en unos años. Así que lo voy a estar utilizando. Este concentrado tuvo un precio de $150 pesos. Una vez que venía como en descuento. Y la verdad es que tengo muy muy altas expectativas de este producto. Por último lo que les quiero mostrar es esta crema gel facial de acabado mate. De la línea Anew Perfect Skin. Esta línea de Anew sacó como unos productos más adecuados como para pieles todavía más jóvenes. Y entre ellos venía esta crema que la verdad es que para mí tenía altas expectativas. Porque viene especificada para piel grasa y mixta. Y sinceramente lo que me encanta de todo es el olor. Tiene un precio de $140 pesos en el catálogo. Me gusta mucho el olor. Pero lo mismo he empezado a notar que me saca un poco de acné. Yo sé que muchas de ustedes dicen así como que... Ay es que la rutina de limpieza y es que te tienes que cuidar la piel y que no sé qué. Y el maquillaje y ya la la y que los productos y que la limpieza y que la limpieza y que la limpieza. A ver. O sea ustedes como personas se conocen y saben perfectamente cuando algo está bien y cuando algo no. Si ustedes son personas que se conocen, que se cuidan y que saben que algo en su rutina no está bien. Con eso basta. O sea no importa lo demás que digan. Yo lo que sé es que a partir de que empecé a utilizar esto me empezaron a salir granitos pequeñitos. Y suspendí el uso. Yo siempre hago lo mismo. O sea de repente cuando me empiezo a dar cuenta de alguna alteración en mi piel con la rutina que estoy llevando a cabo. Dejo de utilizar los productos que estoy incorporando de manera paulatina. Y los vuelvo a incorporar para saber si fue un periodo de mi vida. Si fue un producto en específico. Si fue solamente los días porque hacía calor, porque hacía frío, etc. Y no. Después volví a empezar a utilizar otra vez el producto y nuevamente me empezó a sacar granitos. Así que ahorita lo estoy dejando descansar mi rostro de este producto. Y voy a volver a incorporarlo. Porque sinceramente si es un producto que me gusta. Al igual que la otra crema que les mostré hace un par de semanas. Me gusta bastante. Entonces no quiero apresurarme a darles una mala referencia de un producto. Sin que yo corroboré que realmente me está haciendo daño a la piel. Otra vez les digo. No es que con todas las pieles vaya a ser lo mismo. Hay pieles a las que les va a ir bien. Hay pieles que no. Como por ejemplo la cremita pasada que estuve utilizando. A muchas les causó reacción alérgica y a mí no. Entonces no es una ley. Simplemente es darles a conocer lo que a mí me pasó. Así que bueno pues esta la voy a estar pues como que pausando un tiempo. Y después la voy a volver a utilizar. La verdad es que el empaque me gusta mucho. El olor me gusta bastante. La textura me gusta mucho. Porque también es como fresca. Como una especie de gel muy muy rico. Que se absorbe bastante rápido. Y que te deja un acabado realmente mate. Entonces pues bueno. Esas han sido todas las compras que he estado haciendo por el catálogo de Avon. En las últimas semanas. Ya saben que si ustedes quieren compartir alguna experiencia que hayan tenido con estos productos. O recomendarme algún otro que todavía no tenga. Lo pueden hacer aquí abajito. Todo en la caja de comentarios. Cualquier link que pueda ser de su interés. Lo voy a dejar en la descripción del video. Es para que ustedes vayan y también me sigan en todas mis redes sociales. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Mua! Bye!